¿Qué tal amigos del futbolero? ¿Cómo están? Yo soy Alexandra Horler y el tema que tenemos para hoy es la llegada de Geriel de Santis a Alianza Lima. Un nombre que iba sonando ya en los últimos días, que podría ser el jale de los blanquiazules y finalmente termina concretándose tras una buena operación de Marioni. Hay que resaltarlo, ha sido una buena operación. Si lo vemos en cuanto a números, cuando él sale de Venezuela termina haciendo por un pase de un millón de dólares y Marioni termina consiguiéndolo como jugador libre por 250 mil dólares. Lo cual quiere decir que como ya como jugador libre puede ser inscrito extemporáneamente en el fútbol peruano, pero ojo, eso sí, solamente va a poder jugar y libertadores. Sí, porque tiene que tramitar su DNI para poder jugar en la Liga 1. Recordemos que él es de mamá peruana, así que va avanzando con esos trámites. En cuanto a las características del jugador, él empezó jugando en Caracas Fútbol Club, luego lo hizo también en Cartagena, luego se va a Alboa Vista de Portugal. Pero lo que se sabe un poco por videos que se han visto y por información de colegas venezolanos, porque no es mucho lo que se sepa de De Santis, es que es un 9 bastante físico, que juega bien de espaldas al arco, que también puede hacer labores de media punta, que también puede jugar por los costados. Entonces es mucho lo que podría dar el jugador si es que llega a tocar techo y si es que llega también a poder realizar el fútbol y entender el juego que plantea el entrenador. Donde está su principal falencia es en el juego aéreo, ahí es donde le falta un poco, que sería algo que tiene que mejorar porque Alianza Lima suele apelar al juego aéreo. Pero físicamente y técnicamente está muy bien dotado, el jugador es un tanque, así que creo que podría aportar a Alianza Lima teniendo en cuenta que él es llamado por la lesión que sufre Zabac, una lesión que todavía tiene para un tiempo y Alianza Lima contaba únicamente con Barcos y con Waterman que suele jugar como segundo delantero. Pero necesitaban un delantero más para poder enfrentar no solamente Liga 1, sino también Copa Libertadores. Así que llega creo que en un timing perfecto y en la edad perfecta por el precio perfecto, no lo que ocurría el año pasado que Alianza Lima gastaba millonadas en jugadores que simplemente por nombre llegaban cobrando muchísimo y a la hora de la hora en la cancha daban poco o nada. Así que bueno, en la cancha tendremos que ver qué tal es el desempeño de Jeriel de Santis.